¡Vamos, maestros! ¡A cuento! ¡Uno, dos y tres! ¡A cuento! ¡A cuento! ¡A la corrida! ¡Hasta por un ritmo! ¡Ruzando mi pecho! ¡Es un bateado! ¡Quiero vivir! ¡Tú sos hasta su vida! ¡Es un socorro! ¡A cuento! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.